Como todos los años, cierre de año, nosotros, bueno, nos toca parar un poquito, ver la foto cómo quedó y, bueno, la realidad es que después de todo este año hubo tantas subidas, bajadas, mucho movimiento en lo social, en lo económico. Eso se vio reflejado, digamos, en nuestra actividad, donde tuvimos mayor demanda. Este año aumentó la cantidad de instituciones con las que trabajamos. El año pasado trabajamos con 117, este con 146. Esas 146 instituciones estuvieron alimentando a más de 16.000 personas, lo que nos permitió, digamos, poder distribuir entre estas 146 instituciones más de 320.000 kilos de alimentos. Ustedes están siempre muy empatados con el contexto, ¿no?, con lo que pasa al día a día. ¿Entienden que, bueno, estas ayudas se pueden llegar a multiplicar el año que viene? Bueno, justamente el año que viene está lleno de, nosotros decimos, ciertas incertidumbres, digamos, si bien hay mucha información o desinformación girando por ahí, bueno, nosotros tratamos de ir observando cómo viene sucediendo mes a mes y en base a eso vamos viendo también las acciones que vamos tomando. En cuanto a tu repregunta, bueno, sí, generalmente las empresas son solidarias, nos acompañan, las campañas que nosotros desarrollamos por ahí también la gente se suma, a pesar de las dificultades que todos sufrimos, ¿no?, no solamente el sector más vulnerable, sino que toda la sociedad. Bueno, ¿cuántos programas tienen actualmente activos, algún especial también para esta época? Sí, nosotros, bueno, durante el año desarrollamos varios programas, algunos tienen que ver con capacitaciones para las organizaciones sociales, ya sea en nutrición, en manipulación de alimentos, bueno, talleres de cocina, también tenemos programas que hacen a la sostenibilidad de la institución, que son para recobrar fondos, como tenemos la semana gastronómica, que hacemos con la gente de los restaurantes, tenemos el remate que se hace en el mercado de cañuelas, bueno, este año también implementamos por tercer año consecutivo las cajas navideñas, que por suerte también fueron todas vendidas ya, así que, bueno, muy exitoso, por suerte, es lo que permite de que el Banco de Alimentos pueda funcionar. Es una institución que no es gubernamental, que es una fundación, y que, bueno, parte de la financiación se celebra gracias a estos eventos que permite que podamos ser una organización autónoma. Y también, bueno, las entidades, ¿no?, que siempre apoyan, ¿no?, y actualmente, ¿cuántas las están acompañando? Estás hablando de las instituciones que retienen los alimentos. Instituciones. Sí, sí, no, es por eso, estamos trabajando con 146 instituciones, que también, obviamente, por cada kilo de alimento colaboran con una contribución simbólica, que es lo que nos permite financiar entre el 30 y el 40% de nuestra estructura. Bien, y por supuesto reconocer el recurso humano, ¿no?, lo que ustedes ponen aquí, bueno, los voluntarios. Sí, en realidad esto, si no fuera por el trabajo voluntario, sería imposible, porque, bueno, más allá de que acá hay un equipo de trabajo de 5 personas, durante todo el año han estado colaborando 84 voluntarios en diferentes momentos del año, durando su tiempo, que es valiosísimo, y para eventos especiales más de 150 personas. Es un número, para nosotros, cuando nos toca hacer la evaluación, es un número, de verdad, impresionante, que haya un montón de gente que done su tiempo y haga de que esto pueda funcionar. Sí, siempre con proyectos y articulando también con la red de bancos de alimento a nivel nacional, ¿verdad? Sí, como bien mencionás, nosotros formamos parte de una red nacional. Y, bueno, justamente ahora estamos reforzando un proyecto, que es el de rescate de verduras, que estamos en la zona con Mar del Plata y Valcarce, no solamente para distribuir en la ciudad de Tantil, sino también en la zona. Empezamos ya a trabajar con instituciones de la ciudad de La Barría, y la idea es, bueno, ir sumando ciudades de a poco, pero, bueno, es un proyecto a largo plazo y que estamos recién implementándolo hace unos seis meses que empezamos a trabajar con la barría. Bien, si alguien quiere formar parte, donar, no sé, algo o donar tiempo, que es súper valioso, ¿dónde los encuentra? ¿Cómo se acerca? Sí, nos puede visitar a través de www.bat.org.ar, ahí, bueno, están todos los contactos, o si no, a través de nuestras redes sociales, que estamos en Instagram y en Facebook, nos buscan como Banco Alimentos de Tantil, y ahí nos encuentran. Gracias. 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 Gracias.